Música Régimen de Ortega somete a juicio político al párroco de Mulucucú padre Oscar Benavides También les traemos el relato de un monaguillo que decidió huir del país ante el aumento de la persecución religiosa Y en otras noticias descubren más de 900 ruinas mayas ocultas bajo tierra en Guatemala Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda Y es Lish Vía Chica, iniciamos con las principales noticias para este lunes 16 de enero del 2023 El sacerdote Oscar Benavides, de 50 años, párroco de la Iglesia Espíritu Santo del municipio de Mulucucú en el Caribe Norte fue sometido a juicio político este lunes La justicia de Daniel Ortega lo señala de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses El juicio estuvo a cargo de la jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular del juzgado décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua que fue sancionada por Estados Unidos en julio del año pasado junto a otra veintena de trabajadores del Poder Judicial por realizar juicios simulados contra dirigentes de la oposición El padre, quien era originario de Matagalpa, se encuentra cautivo de manera arbitraria en las celdas del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa desde que fue detenido sin orden judicial el 14 de agosto del 2022 tras celebrar la Eucaristía de ese domingo Tras el arresto del religioso, la diócesis de Sciuna afirmó que la única misión del sacerdote es y ha sido la de anunciar la buena voluntad de Jesucristo mientras sus feligreses han expresado que es una persona muy querida en el pueblo La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia Católica A los sacerdotes y obispos los ha tildado de diabólicos y traidores Poco a poco, Ortega ha ido engrosando la lista de religiosos presos sumando 15 miembros de la Iglesia Católica a la fecha Conversamos sobre el tema con el abogado Pablo Cuevas director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos con sede en Miami, Estados Unidos El mensaje que trata de enviar la dictadura con los procesos a los sacerdotes el padre Benadiride, Monseñor Rolando Monseñor Martínez y otros sacerdotes es de amedrentar a la población, creo de que yo más bien puedo afirmar categóricamente que la Iglesia Católica se convirtió en la voz de los que no tienen voz o sea, históricamente ha jugado un papel defendiendo a los más humildes defendiendo a la gente de los abusos y por supuesto, a la dictadura Ortega Murillo eso no le gusta no le gusta la conciencia y es el papel que han jugado los sacerdotes y otro mensaje creo que mandan a través de la detención y la persecución de los sacerdotes y la Iglesia Católica laicos comprometidos con la Iglesia es de que el que se atreva a hacer señalamientos con la verdad con la verdad será aplastado el mensaje es muy claro de sometimiento manda al sometimiento mediante la represión mediante procesos injuriosos mediante procesos amañados y bueno pues los resultados es el sometimiento de la población el monaguillo de Granada Kevin Josué Martínez Alemán originario del municipio de Diriomo se sumó a la lista de miembros de la Iglesia Católica que se han visto forzados al exilio debido a la persecución religiosa de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el adolescente de 17 años nos relató que desde la represión gubernamental de 2018 sufrió agresiones detención arbitraria y acoso policial el monaguillo indicó que desde que el padre Manuel García fue detenido en mayo del año pasado él quedó a cargo de algunas labores del área de comunicación de la parroquia Jesús de Nazareno en Nandaime por lo que fue blanco de vigilancia y acoso por parte de las autoridades en ese momento pero no fue hasta diciembre del año pasado que Camino Arribas fue interceptado por policías cuando al joven se le cayeron ornamentos en ese momento los oficiales lo despojaron de su cédula de identidad y le advirtieron que mejor buscara la forma de salir de Nicaragua al menos 60 religiosos de la iglesia católica han abandonado o han sido desterrados de Nicaragua desde el 2018 es el delito es el delito ser católico y ser monaguillo y pues yo no he incumplido nada porque yo nunca jamás he andado en eso de las caminatas políticas entonces lo mío es solo estar en iglesia metido en iglesia las personas que me conocen saben muy bien como soy yo yo soy activo me gustan las actividades de la parroquia acompaño cada procesión ahí andaba revestido y todas esas cosas y pues ese es mi delito solo, ser católico ahora que estás en Costa Rica ¿cuál es el futuro? para Kevin ¿qué haces actualmente? bueno ahorita actualmente estoy acá en Costa Rica ya las personas ya completamente ya saben porque Boletín Ecológico puso una publicación yo me voy a encontrar aquí en Costa Rica en preparación para fotógrafo para camarógrafo para el canal Ticavisión voy a estar trabajando aprendiendo y trabajando porque me pongo a ayudarle a los muchachos a los muchachos me pongo a estar ayudando porque se están armando los sets entonces me pongo así me pongo a limpiar busco qué hacer y pues ahí estamos haciendo lo posible para salir adelante ¿sentís que tu sueño porque no has terminado la secundaria terminaste el cuarto año y vas para quinto ¿tu sueño se ha visto trucados por esta situación? sí porque lo mío era salir de quinto año y buscar una preparación para salir adelante pero ahora que estoy aquí en Costa Rica que yo no ando documento nada de esas cosas me dicen en migración de que yo no puedo estudiar porque todo tiene que ser original un grupo de investigadores informó sobre el descubrimiento histórico de 964 asentamientos prehispánicos de la civilización maya que se encuentran bajo la tierra en el bosque tropical de Petén en el norte de Guatemala el arqueólogo Carlos Morales de la Universidad de Austin, Texas manifestó que encontraron una sorprendente cantidad de centros ceremoniales ciudades y sistemas de cultivo donde habitaron los mayas durante más de mil años en total fueron descubiertos unos 775 asentamientos mayas antiguos y más de 189 sitios que formaban ciudades pueblos y aldeas en la zona circundante a la cuenca de acuerdo con los mismos investigadores aún se siguen contando las pirámides detectadas y el descubrimiento sirve para explicar que los mayas habían creado una gran expansión política y económica en la región fundando así uno de los primeros estados del continente y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy la sociedad interamericana de prensa se mostró este lunes preocupada por el nuevo uso indebido ilegal y anticonstitucional que el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua dará a las rotativas e instalaciones del diario La Prensa que se encuentran tomadas por el régimen desde agosto de 2022 el medio independiente informó que el régimen está contratando personal que trabajaba para la empresa por lo que asume que la dictadura le dará uso a la imprenta por su parte la organización CIP denunció que la administración de Ortega de forma descarada usará los bienes de la prensa para abrir un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental La presa política Samantha Girón cumplió 23 años este 16 de enero cautiva en las celdas del sistema penitenciario de mujeres La Esperanza en el municipio de Tipitapa Este es el segundo cumpleaños que la activista lo pasa entre barrotes y custodios tras ser secuestrada durante la persecución política de cara a las elecciones presidenciales en 2021 A su vez la presa política Tamara Dávila cumplió 42 años el 15 de enero Es la segunda ocasión que pasa su cumpleaños alejada de su familia y sin poder ver a su hija de tan solo 5 años La opositora está presa en la cárcel conocida como El Chipote La revista británica The Economist Intelligence Unit señaló en su reciente informe que el régimen de Nicaragua ha establecido un estado de partido único después de que se adjudicara las 153 alcaldías del país En su pronóstico económico para el año 2023 los expertos recalcaron el estricto control que ejercerá el Frente Sandinista sobre el sistema político en los próximos años Además lamentan que la dictadura logre consolidar un control absoluto sobre las instituciones en favor de continuar avanzando bajo su régimen autoritario dinástico Familiares de la Defensora de Derechos Humanos Evelyn Pinto denunciaron que el régimen le niega los chequeos médicos a la presa política de 63 años Pinto es sobreviviente de cáncer padece de insuficiencia renal crónica hipertensión y otras enfermedades pero el régimen le ha negado las revisiones periódicas que debe realizarse La opositora es beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH por encontrarse en una situación de riesgo Aquí termina el episodio de este lunes Recuerde que esta y otras noticias usted la puede leer a través de nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Arroba Artículo 66 Nica Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!